El Poder Stock Y usted de Poder sabe mucho Profesor Oye hablamos en la clase pasada Profesor Peralta De la historia de Carabineros Y hicimos para entender el presente Obviamente hay que remontarse a la historia Y a los orígenes de Carabineros Y ahora queremos entender este éxito Que ha tenido la campaña de vacunación No solamente por la gestión de haber traído las vacunas Sino porque tenemos una tradición De salud pública importante ¿Cómo son los orígenes de esa tradición? Sí, sí, es súper interesante Y yo creo que es bien ilustrativo De lo que está pasando ahora De esto de las vacunas Pero yo diría de todo el proceso que ha habido Chile En relación a la pandemia Porque ha puesto a prueba La salud pública chilena Y cómo la política se hace cargo de la salud Entonces ahí surge una serie de cuestionamientos Que más allá de lo sectorial Y ahí la salud pública O digamos el concepto de salud pública Es una cuestión que nace con el siglo XX Es una idea de la modernidad Y en particular a partir de los años 20 En Europa En Alemania, por ejemplo Y en Chile Se empieza a implementar A partir de los años 20 Más o menos del año 24, 25 Es un concepto que sale luego De la Primera Guerra Mundial Correcto De hecho tiene consecuencias Por la devastación de la Primera Guerra Mundial Y no olvidemos La gripe española Que se sumó Así como cierre De la Primera Guerra Mundial Para más remates Entonces eso hace ver Que es necesario Que el Estado Se haga cargo De la salud Con fuerza Para responder A estas amenazas Que son ya nacionales ¿Cómo era Chile Antes de la salud pública? Bueno La situación de salud O de salubridad Que le llamaban en la época Era terrible Espantosa Atroz Por ejemplo Chile en aquellos años Era uno de los países Con el mayor porcentaje De mortalidad infantil En el mundo Es una cuestión horrible De desnutrición Problemas de alcoholismo La sífilis Que es una enfermedad social Muy extendida El tifus exantemático Que es el tifus Por el piojo De la mugre También Entonces era una situación De salud Muy mala Que si uno Escarbaba un poco Y eso es lo que hace El inicio De la salud pública En Chile Da cuenta De un síntoma De una situación social En el fondo Son enfermedades sociales Y ahí nace Esta idea De la salud pública Y obviamente Todas las plagas Que ocurrieron También A raíz de esa Precaria salud Que había Salubridad Que había en Chile Efectivamente Efectivamente Porque ahí uno Da cuenta Que la salud Está vinculada Con la vivienda Con el trabajo Con la higiene Con la educación Con el vestuario Etcétera Entonces todos esos elementos Confluyen una buena O mala salud ¿Y a quiénes son Los grandes entonces Héroes O evaluartes Que comienzan a hablar Desde Chile Que por una salud pública Correcto Estatal también Bueno Piensa tú que El ministerio de salud O de salubridad Que se llama Al inicio Recién se funda En 1924 Es una idea nueva En el siglo XIX La salud Era un asunto particular Incluso domiciliario En 1924 Recién 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 No existía tal cosa No había No había Y bueno Esos años Son muy convulsionados Entonces el ministerio de salud No logra consolidarse Hay cambios de gobierno Y también cambios de ministros No hay plata En fin De constitución Además Claro Entonces es un proyecto Digamos Work in progress Por así decirlo Y el primero Que lo toma con fuerza Es en la década del 30 Bajo el gobierno Arturo Alessandro Y bajo el segundo gobierno Arturo Alessandro Que da el 32 al 38 Un político De derecha Conservador Católico Que es un médico Muy brillante Eduardo Cruzcoque Ah mira O sea nace de alguien De la derecha Claro Y eso es muy llamativa Llamativo desde ahora Porque se identifica La salud pública Y lo público estatal Inmediatamente con la izquierda Y la derecha Pareciera estar cercano A la iniciativa privada Al liberalismo económico Y un poco al laissez-faire Bueno No es así Ya O sea es que Esta foto Ahí estamos con Bueno ahí estamos con Con Eduardo Cruzcoque Al lado de Pedro Y la cerda ¿Verdad? Es que está al lado Claro No veo bien la foto Claro A Arturo Alessandro Y le está pasando la banda Ahí está Cruzcoque A Pedro Aguirre Cerda El 38 Que es el presidente Que viene después Y él fue candidato Presidencial también Cruzcoque Efectivamente Lo que pasa es que Debido a su estupenda Labor como ministro De salud Y además de una serie De iniciativas Que él hace Para difundir Ciertas Prácticas Necesarias Para fortalecer La salud pública Se convierte en figura Pública Y de ahí Se catapulta A político De nivel nacional Ya Estamos hablando De un Chile Además muy convulso Tú decías Al segundo gobierno De Arturo Alessandro Luego el exil y todo Le tocó El gran crack mundial Que ocurrió En Estados Unidos La caída La caída de la gran depresión A fines de los años 20 Y que repercutió Toda la década del 30 O sea Si pensamos en estadísticas Terribles En esa época Existía la Sociedad de Naciones Que es el antepasado De la Organización De Naciones Unidas Y ellos hicieron Una estadística mundial En relación a las consecuencias Del crack de la bolsa En todos los países del mundo Y llegan a la conclusión Que Chile Es el más afectado del mundo Siempre nos toca lo peor Ese que estamos tan re lejos Y en esas condiciones Cruzcoque se hace cargo De salubridad Entonces tú puedes entender Que la situación era terrible Imagínate la pobreza El hambre Como tú dices La gran desnutrición Todavía no llega el doctor Monqueberg Para combatir la desnutrición Bueno yo diría que Monqueberg Y otros más Van a ser parte de una cadena De ministros de salud O de miembros de la salud en Chile Que van a colaborar En la construcción De una salud pública Y es la mejora En las condiciones de vida Sigamos con esta cadena Porque es lindo Porque es una cadena Además de multicolor Y muy virtuosa Cruzcoque entonces ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son los postulados Finalmente que quedan? Bueno lo primero que él hace Es que hay que hacer Un diagnóstico De la salud de Chile Ya La tiene muy clara Y él Hace estudios Manda hacer estudios Pero además visita Las fábricas Los campos Y las viviendas populares Mira que interesante Entonces él va a terreno Y se da cuenta De que estos problemas de salud Tienen que ver con problemas De la vida de las personas Por ejemplo Las malas condiciones de vivienda El no acceso a servicios básicos La falta de educación higiénica Por así decirlo El vestuario Y de ahí se pega un salto Aún más a dudas Las condiciones de trabajo Y ahí te metís en un terreno Estamos hablando De una derecha Muy corporativista Quizá en esa época también La derecha Estoy pensando en la derecha Después que llegaría Al puernital Al tipo fascismo Bueno Yo diría que Hay ciertos vínculos Pero en el caso de Cruzcoque Él no es un corporativista Y tampoco un fascista Sino que más bien diría yo Que es de una derecha Conservadora ¿No? Católica Que se hace cargo De los postulados De las encíclicas Vaticanas De principios de siglo Que abogan Por una mejora En las condiciones de vida De los sectores populares Es el origen De lo que se llama El social cristianismo En Chile Que va a devenir A la democracia cristiana Y que es una respuesta Al marxismo También Que se está En las capas populares Si le dejamos La pobreza al marxismo También Nos gana la partida Tenemos que hacer algo Frente a esto Claro Entonces en ese sentido Hay un sector de la derecha Que se hace cargo de eso Y otro que no Que es la derecha liberal Que curiosamente Uno pensaría Que los liberales Tienen un pensamiento Más abierto Que son como No sé Más buenas ondas Y no es así ¿No? Quienes hacen cargo Que los problemas sociales Son los conservadores Y en particular Los social cristianos Y ahí surge la figura De Cruz Coque Que bueno Dice Para poder mejorar La salud de los chilenos Tenemos que mejorar Sus condiciones de vida Y ahí bueno ¿Cómo lo hacemos? Porque vaya la pega Y te explotan ¿Y qué te metís vos? Ministro de salud ¿No? Y la palabra impuesto No está todavía En la jerga de la derecha Y además Las locas Exacto Entonces Cruz Coque Aprovecha Una situación Yo diría Coyuntural De manera muy hábil Que es primero Un ministerio de salud Que está en formación Entonces que todavía No está claro Cuáles son sus atribuciones Y empieza a agarrar A distintos lados Y la otra Bueno Un tipo muy inteligente Con voluntad política Y con muchos nexos Con la elite La tifundista del campo Que son los que producen Los alimentos Y los propietarios De fábricas Donde se hacen las pegas Entonces vincula El Estado Con el mundo privado Y los convence Con el siguiente argumento Les dice Muchachos El gasto en salud Es inversión Porque ustedes Tienen baja productividad Porque los obreros No rinden Porque están enfermos Porque están débiles Porque hay ausentismo Porque se producen accidentes Si ustedes previenen esto Van a tener una mejor productividad Así que gastan un poco ahora Y van a ganar más después Y los convence Y funciona Entonces en ese sentido Es muy genial Lo que él hace Porque no es solamente Una política sectorial De salud CIRCO en el fondo Es una política De desarrollo nacional Donde la salud Está puesta al centro Para irradiar En todos los ámbitos De la vida nacional Perfecto Y luego viene otro ministro De la vereda Al frente Que fue ministro También de salud Pero de Pedro Aguirre Cerda Que es el doctor Salvador Allende Efectivamente Y que sí que los postulaban Entonces de Cruz Coque Sí Eso es muy notable Porque uno pensaría Que pasar De un gobierno Del segundo gobierno De Alessandri Que un gobierno Conservador De derecha Que tiene como candidato A su ministro de Hacienda Que le llamaban El ministro del hambre Y en una época Tan convulsionada Como el año 38 Qué buen nombre Entonces Para quien quiera Por ahí usar El slogan Lo tiene a disposición Justo ante la segunda guerra mundial Una situación Súper compleja En el ámbito internacional Llega al poder Pedro Aguirre Cerda Representante Del frente popular Con radicales Socialistas Y comunistas O sea A comer guaguas El terror En los conventos Que van a violar A las monjitas El antecedente De la guerra civil española Que está ocurriendo En ese momento Sin embargo Llega al ministerio Nuevamente de salubridad Salvador Allende Un jovencísimo Salvador Allende De 30 años Tenemos una pura foto De ese momento No hay muchas fotos De salubridad Yendo como ministro No Una que está con bata No imaginamos Ah pero ese es posterior Sí porque ya se ve Claro Aquí ya está de presidente Sí yo creo que se puso la bata Como otros tantos políticos Aquí ya está presidente Para aparecer ahí Con su percha De prestigio Es una etapa poco conocida Es que Allende Tiene una trayectoria política Tan relevante Sea adversario O lo apoye Que eso opaca Su labor ministerial Pero lo que él hizo Fue súper importante Porque él Continuó Lo que había iniciado Cruz Coque Sin tener ningún escrúpulo En relación a que venía De otro sector político Y que pudiera ser Un rival político Como después Efectivamente lo fue Y además Allende Al igual que Cruz Coque Se aprovecha De una coyuntura En este caso El terremoto de Chillán Que es el 39 Que provoca Una terrible devastación A los dos meses Que había sumido Prácticamente Pero inmediatamente Y que además Es el terremoto Que provoca Más víctimas En nuestra historia Más que el del 60 Entonces La necesidad De atención de salud Ahí es urgentísima Para atender A los heridos Pero también Para evitar Las epidemias Porque está todo Destruido No hay agua En fin Entonces llega Allende A Chillán Y se da cuenta Que para poder enfrentar Esta situación Que es catastrófica Necesita desde el Ministerio de Salud Coordinar otros ámbitos Entonces hace lo mismo Que Cruz Coque Pone el Ministerio de Salud Como centro De las políticas Para superar El terremoto Mira que interesante Entonces en ese sentido Tienen visión política Las imágenes del terremoto Son devastadoras No es terrible Si quedó en el suelo Quedó en el suelo Chillán Concepción Toda la zona del Ñuble Y llega el presidente En el tren A ver Al día siguiente Dos días Llega el presidente Pedro Aguirre Cerda Y es recibido Las imágenes de la época Son muy elocuentes Por los suelos Por los suelos Y los cadáveres Asomados Bueno Escenas macabras Pero es muy terrible Entonces en ese sentido Allende Toma la antorcha O la aposta Por así decirlo De Cruz Coque Para profundizar La salud pública Como una responsabilidad preferente Del Estado Como política de Estado De largo plazo Y como política De desarrollo nacional Perfecto Ese terremoto Del 39 También dejaría Una tremenda huella En el impulso De la industria nacional A través de la creación De la Corfo Para poder levantar Al país Entonces en ese sentido Tú ves Bueno Es una cuestión Yo diría Terrible Pero también virtuosa De nuestra historia Que al parecer Las catástrofes Provocan cambios políticos De relevancia Porque en vista De las situaciones De urgencia Bueno Hay que hacer algo También urgente Y eso permite Pegarse saltos Es como lo que ocurre En los conflictos bélicos También que en cierto modo Aceleran la historia Bueno Las catástrofes Para nosotros Tienen esa función Y en ese en particular Pedro Aguirre Cerda Que inicia el proceso De industrialización Con mucha fuerza Y Salvador Allende En la importancia De la salud pública Qué interesante Con Allende Y a raíz también De este terremoto Y por el trabajo Que ha hecho Cruz Coque Ya comienza entonces A escribir Sobre salud pública Él era un experto también No tiene libros Sí, claro, claro Su tesis de médico Tiene que ver Con los temas De salud pública Entonces ahí se ve Como hay en esa época Una visión De la importancia De la salud pública Y un giro En cómo se considera La salud Porque en ese momento La salud era Por así decirlo Reparativa La gente se enferma O sea accidente Y se la atiende Y aquí se crea Un nuevo concepto Que se denomina Salud preventiva Es más barato Más eficiente Y más humanitario Prevenir las enfermedades Y los accidentes Que luego curarlo Y eso es lo que hace Cruz Coque Y luego sigue allende A través de una serie De legislaciones Se crea una ley De salud preventiva Que dice por ejemplo Que los obreros Antes de entrar A sus labores Deben ser sometidos A exámenes médicos Y si se le encuentra Algún tipo De enfermedad crónica O enfermedad laboral Se les debe tratar Inmediatamente A costo del Estado Y además Una obligación De reposo Irrenunciable Ah mira La licencia médica Entonces eso es Meterse en el mundo Del trabajo Te fijas Mira no existía Es claro Uno lo ve Como tan natural Eso ahora Pero eso se crea Se crea en esa época Es una conquista Que claro Uno ahora la ve Como algo naturalizado Pero no es así Es un nuevo concepto Que estos médicos Médicos políticos Que es interesante Lo llevan a la práctica Oye Y además Junta dos mundos Que siempre han estado Peleados en la república O enfrentados al menos Que el mundo clerical Si tú quieres Conservador Por un lado Y el mundo masónico Y libre pensador En el otro Efectivamente Y se juntan entonces Con Cruz Coque Y con Allende Si así es Así es Un conservador católico Y un mazón marxista Marxista claro Y de familia masónica Como había sido También de familia médica Como había sido Todos radicales Hay mazones y bomberos Oye Entonces ya En esta década del 40 Esta década del 30 Hacia el 40 Y el 40 en general Es una década muy importante Entonces Un cambio De paradigma en Chile Si en ese sentido Estas iniciativas De conformación De la salud pública Vendrían a constituir El inicio De lo que en Chile Sería hasta donde se pudo El estado de bienestar ¿Te fijas ahí? Entonces eso es súper potente Y mientras En Europa Estaban en plena Segunda guerra mundial Del 39 al 45 Exactamente ¿Cómo influye entonces Primero la segunda guerra mundial Y luego la guerra fría En todos estos cambios Políticos Sociales de Chile Bueno yo creo que Es súper interesante El que Los distintos gobiernos Y los distintos Partidos políticos O tendencias políticas De las cuales Son esos gobiernos Viene el ciclo radical Luego Ibaños Luego Jorge Alessandri Frei Montalva Allende Etcétera La historia del siglo XX Chilena Claro Los tres radicales En fin Todos ellos Son conscientes De la importancia De la salud pública A pesar de todos Estos vaivenes ¿Por qué? Porque sale barato Sale barato Invertir en medicina preventiva Mira Sale barato Es una inversión Que da mucho rédito Mira Entonces se siguen adelante Incluso se llega Al nivel de que Por ejemplo Traje el golpe de estado ¿No? En el cual La dictadura Se afana En la destrucción De la intervención Del estado En la vía social De lo público De lo que podríamos llamar El estado de bienestar Que se había construido Durante todas esas décadas Por todos estos distintos Gobiernos y partidos políticos Sin embargo Continúa Con sus políticas De nutrición Y ahí tenemos A Monkeberg ¿No? Que crea Que la derecha Tampoco la izquierda No, no, no Claro Y crea Conin Y el INTA Y mantiene Estas políticas Para la nutrición De los niños Que la inicia Cruzcoque Entregando Mediante una ley Que se llama Madre-niño Leche Para las madres Cuidados en el embarazo El nacimiento Y los niños Hasta los dos años Luego Allende Continúa eso Y luego tenemos Allende Con la famosa Medio litro de leche Gratis Y luego la dictadura La continúa ¿Te fijáis? Entonces ahí tenemos Una política Nosotros cuando éramos chicos Niños Digamos Nos daban La Juna Nos seguía dando Una taza de leche Y eso fue el año Cuando estamos en dictadura Y recibíamos En las escuelas públicas Y eso permite Que las estadísticas De nutrición infantil Chilena Sean estupendas En la actualidad Y de hace harto tiempo Gracias a esta visión Claro Y en ese sentido Yo quisiera decir Que Los intentos Bastante duros Violentos De la dictadura Por acabar Con lo que podría llamarse El estado de bienestar chileno A través de la privatización De los principales Ámbitos Que son La salud La educación Y la vivienda Fracasan O sea La destrucción Del estado de bienestar En Chile No lo logran hacer ¿Y dónde vemos las consecuencias? Bueno La previsión Un desastre En salud Están todos Yéndose a fonasa Y por otro lado Vemos que las iniciativas En las cuales Interviene la salud pública Chilena A través de los gobiernos locales Como las vacunaciones Que han sido tan exitosas Que se han hecho en Chile Recientemente Si funciona Qué interesante A entender Por qué Por qué el ministro París Este ministro ahora Le agradece A Cruz Coque Y Allende Exacto El éxito de la vacunación Por todo lo que tú estás diciendo Y a mí eso Me cayó muy bien De París Y me provocó Una sensación De alivio De darme cuenta De que este ministro Que es un ministro de derecha De un gobierno de derecha Que ha habido una situación Tan difícil Y tan cuestionada Tiene conciencia De esa tradición Y deferencia Exacto Oye Y toda esta construcción De los hospitales Que uno va a entrar En un hospital Como el JJ Aguirre Y otros Y te da cuenta De las construcciones Como de gruesas De paredes Que ya no se ven Claro ¿También De qué época son eso? ¿Cuándo se comienza Invertir en hospitales públicos? Desde la década De Bueno El primer hospital público Se podría decir De la época De Pedro de Valdivia No, no Pero así Pero Pero en este concepto Que es San Juan de Dios Pero estos hospitales Ahí nacen yo La San Juan de Dios Sí, sí Tiene casi Cinco siglos Imagínate Es muy antiguo Por eso Ahora el edificio No es el mismo Pero Con leche de burro O cosas así Claro Justamente en esa época En los años 20, 30 De hecho Y luego en los 40 Tras Ahí Reserva Con mucha fuerza Entonces uno ve Estos edificios Masacotudos ¿No? Gruesos Un poco sombríos ¿No? Porque no decirlo Es un médico legal Todas esas modificaciones De la época Son de esa época Efectivamente Sí Son eso Entonces uno puede ver Las huellas también En los edificios De esta tradición Perfecto ¿Y cómo está hoy Crees tú La salud pública chilena Respecto de la creación Por lo que fue creada? ¿Tú crees que mantiene Ese espíritu? ¿Por qué El éxito entonces Que tiene aún Pese a todo La dictadura Pese a todo Lo que Significó también La remetida De la salud privada En todo esto Bueno Yo diría que sí O sea Es notable Que a pesar De todo lo que Han sufrido La salud pública De toda la violencia De la cual ha sido víctima Aún sigue existiendo Y haya esa conciencia De la que habla París Pero sobre todo De los funcionarios De salud en Chile De una tradición Importante A preservar Y proyectar ¿No? Entonces la respuesta Del sistema De salud pública Chileno Ante este desafío Tan Tan Grande ¿No? Que haya sido Tan contundente Da cuenta De esa resistencia Entonces yo en ese sentido Me siento muy orgulloso De la salud pública Chilena Sí Fíjate que el rector Eneo Vivaldi De la Universidad de Chile Que también es médico ¿No? Sí Cuando asumió Dijo que ojalá Los médicos Doctoras Y gente de la salud En general Saliera de las carreras De las universidades Siempre Mucho más comprometida Con la sociedad Que con los bancos ¿No? Que el problema que existe hoy Es la educación general Pública Por la deuda Dices tú Claro Porque imagínate Cuánto vale una carrera Y al final Sales endeudado Con los bancos Más que con la sociedad En sí Y pese a eso Pese a eso Nuevas generaciones Siguen apostando A la salud pública Y trabajando en salud pública No es extraordinario De hecho Una antigua tradición De la medicina chilena Es que los médicos Trabajaran media jornada En la salud pública Gratuito Y otra media jornada En sus consultas privadas O en centros hospitalarios privados Claro Y el sentido social Finalmente de la salud Sí Sí Interesante Yo lo encuentro muy bonito Es una cosa que hay que destacar Es para creer nuevamente En nuestra sociedad Y en el concepto De solidaridad De sociedad que tenemos Y en ese sentido En esta coyuntura política Constituyente En la cual estamos En la elaboración De una nueva constitución Pensando en cuál va a ser Nuestro ¿Cómo decirlo? Nuestro proyecto de desarrollo nacional Poner la salud en el centro Me parece muy relevante Porque como vemos acá La salud no solo se trata De los enfermos O los accidentados Sino que se trata De las condiciones de vida De todos nosotros Y ahí te metís En todos los ámbitos Entonces si tú pones el foco ahí Vas a tener Diría yo Un proyecto de desarrollo Que va a ser Mucho más beneficioso Para toda la población Llega el momento En que yo te dejo amarrado Para la próxima semana De Gonzalo Que viene Que no valen cerronas Que no valen cerronas Que no valen cerronas Que no valen cerronas Permiso ¿Algún temita que te gustaría hablar? Ah no sé Ahora sí que me pillaste Volando abajo Conversémoslo Ahí improvisamos Conversémoslo estos días Pero ya Yo feliz Sí, sí, claro Que tengas una gran semana Gonzalo Tú también Que estés muy bien Chao, chao Hacemos una pausa Seguimos en este escenario Del poder Stock disponible Por Vía X Conversaciones Pero mira Muy necesaria, ¿verdad? En el país que estamos haciendo Entre todas y entre todos No te vayas de la sintonía Nos queda un tercer bloque En este Extended Play De Stock Disponible Seguimos